Ah, ya, bueno, que disfruten los vecinos, joder, ni que estuviéramos haciendo un vídeo porno, ¿sabes? Estamos aquí pintando una figura. ¡¿Cómo?! ¡Mírame! ¿Así o sin? Así. ¿De qué tema quieres hablar? ¡De lo guapo que estás hoy! Por ejemplo... ¡Mira cómo se pone! ¡Cosa más cursi! ¡Sin rejito! Me llama cursi por llamarle guapo. ¡Oh, qué bonito!